Teika Long es sin duda una de las marcas de juguetes más icónicas y memorables de la franquicia. Todos recordamos con cariño y nostalgia esos trenes metálicos que marcaron la infancia de muchas personas, incluyendo la mía. Yo cuando era niño me alegraba mucho cuando tenía un nuevo tren en mi colección, me divertía bastante jugando con estos pequeños trenes. Esta marca nos ofreció muchos productos increíbles en sus años de vida, pero lamentablemente no todo lo bueno es para siempre. Y es una pena ya que lastimosamente hoy en día ya no se ve la misma calidad en los juguetes como la de años pasados. Pero volviendo con Teika Long, aunque haya sido una increíble gama de juguetes, es obvio que tiene sus cosas malas y aspectos en los que le faltó mejorar. Y de eso precisamente trata el video que estás viendo, los mejores y peores aspectos de Teika Long. Aquí les hablaré de 5 aspectos que me parecen los mejores de esta marca y en los que destaca de las demás, y otros 5 aspectos en los que le faltó mejorar. Pero recuerden que esto es solo mi opinión, por lo que si no estás de acuerdo, coméntame tus puntos aquí abajo, los estaré leyendo. Pero bueno, dicho todo esto, comencemos. Peter Sam 24 Comenzaremos hablando del gran contenido que nos ofrecían sus productos y de los hermosos diseños en sus cajas. A lo que me refiero con esto es al contenido extra que venían en los productos de la marca, al igual que los diseños de sus cajas. Por ejemplo, en Teika Long, los empaques en donde venían las locomotoras tenían muchos artículos aparte del tren, donde te incluían a la locomotora correspondiente, una tarjeta coleccionista del personaje, donde encontrabas una fotografía e información relevante sobre él, y un folleto que presentaba algunos otros productos de la marca, ya sean otros personajes o sets. Algo que se fue desvaneciendo con el tiempo, ya que en las mercancías actuales como serían Push Along o Trackmaster Revolution, no incluyen ninguna de estas cosas antes mencionadas. Y aunque fueran pequeños detalles, hacen una gran diferencia porque podías notar el empeño y trabajo que costaba hacer estos productos. También cabe resaltar que los diseños de sus cajas o empaques estaban increíbles, debido a que eran sencillos y seguían todo su mismo patrón de formas y colores, lo que los hacía ver muy bonitos visualmente, y no necesitaban ser extravagantes ni fantasiosos para llamar la atención del cliente. En conclusión, el contenido extra que ofrecía y sus bonitas y diseñadas cajas, son uno de los mejores aspectos en Teika Long. Para comenzar con los peores aspectos, tenemos uno de los errores que cometió esta marca en su época de producción, la cual era la facilidad con la que se desgastaba en la pintura en sus productos. Estos trenes, al ser tan pequeños y estar dirigidos a un público menor, solían caerse y desgastarse con facilidad, razón por la que hoy en día es muy complicado encontrar un modelo de Teika Long en un estado excelente, ya que tienden a desgastarse con mucha facilidad, al igual que es muy común que las cejas de los personajes se caigan. La mayoría de mis Teika Long no conservan sus cejas, y es algo verdaderamente deprimente, y por más absurdo que les pueda sonar esto, es un aspecto que debieron mejorar, porque es molesto y triste ver como estos trenes la mayoría de las veces los encuentras despintados o manchados, como por ejemplo, aquí les muestro una foto de mi Arthur Teika Long, vean lo deteriorado que está de su pintura, y tampoco cuenta con sus cejas. He de mencionar que los primeros modelos que se lanzaron en 2002 a 2004, tenían la pintura aún más débil, con cualquier movimiento brusco se despintaban, se supone que años después mejoraron esto, pero la diferencia fue mínima y seguía estando el problema de su pintura, lo cual lo hace uno de los peores aspectos de Teika Long. Una de las cosas más destacables en toda la marca de Teika Long, sin duda serían sus divertidos y variados sets. Algo que me encanta y debo admitir que Teika Long hizo muy bien, fue el hecho de que sus sets estaban basados en ubicaciones emblemáticas de la isla de Sodor, pero añadiendoles cosas que los hacían súper entretenidos, y conservaba ese toque de set divertido y realista a la vez, ya que, como sabrán, los sets que vemos hoy en día son pura fantasía, y no están basadas en ubicaciones emblemáticas de la serie, lo cual es triste y genera un desbalance entre lo divertido y lo realista. Obviamente no todos estos sets deben estar basados 100% en ubicaciones, ya que hay algunos que son súper divertidos y no están enfocados en un lugar de la isla, como sería el set del carnaval, que, aunque no esté basado en una ubicación de Sodor, mantiene esa línea de diversión y un poco el toque de realismo, ya que en muchas ocasiones vimos al circo involucrado en algunos episodios. Créanme que Teika Long se lució en sus sets, están muy bien fabricados y detallados, son divertidos, extensos y portátiles, lo cual hace que los puedas llevar a donde tú quieras, pero ese es otro punto que tocaremos más adelante. Algo en lo que Teika Long falló, fue en que no tuvo un plantel de personajes completo, y faltaron muchos íconos de la serie en tener su modelo en esta marca. Personajes como Smooger, Class 40, Derek, Proteus, Caroline, Splatter, Dodge, O incluso Boco, se quedaron sin tener un modelo en esta marca, lo cual es triste porque si nos ponemos a pensar un poco, no era tan complicado hacer sus moldes, debido a que una gran mayoría se basaba en otros modelos ya existentes. Por ejemplo, para hacer a Boco, pudieron utilizar el molde de Daisy y modificarlo. Para Splatter y Dodge, pudieron utilizar el molde de Diesel, Ari o Burt. En el caso de Class 40, pudieron utilizar el de D199 y modificarlo. Para Proteus, pudieron usar el molde de Sir Handle, fuera agregando una lámpara en su chimenea. ¿Ven? O sea, no era tan complicado lanzar estos productos. Tal vez fue por falta de presupuesto o de tiempo, pero me hubiera encantado ver a estos personajes en la marca de Teika Long. Aunque son pocos los personajes que no aparecieron en esta marca, no es excusa de que se olvidaron de personajes que merecían aparecer en Teika Long. Tan solo imaginen a Boco en esta marca. Hubiera sido épico. Después de hablarles de los personajes que lastimosamente no se lanzaron, ahora les hablaré de los que sí fueron lanzados, y lo hermosos que son en su gran mayoría. Me impresiona lo bien detallados que están estos trenes, ya que al ser pequeños, sería obvio que no tendrían muchos detalles. Pero es todo lo contrario. Los modelos de Teika Long están súper completos y cuentan con detalles que los hacen ver superiores a otras marcas. Poniendo como ejemplo a Murdoch o a Arthur, que son modelos ferroviarios con muchos detalles o formas. Estos modelos en Teika Long están muy completos por el tamaño de sus ruedas y detalles en su modelo. La mayoría de estos trenes cuentan con todas sus ruedas características del personaje, sean del tamaño que sean. Y esto por más insignificante que parezca, es algo increíble donde podemos notar lo parecidos que son los modelos ferroviarios originales. Como por ejemplo en Trackmaster o en Wooden Railway, las ruedas de sus modelos en su gran mayoría son del mismo tamaño, e incluso hay algunos que no tienen todas las ruedas que deberían tener. Cabe aclarar que no todos los modelos en Teika Long son perfectos, obviamente cuentan con errores, pero los que veremos a continuación, sin duda les faltaron detalles y algunos están mal logrados. Como les acabo de comentar, no todos los modelos en Teika Long eran perfectos, algunos tienen muchos errores, como serían sus bases rojas, que se utilizaron en la mayoría de sus modelos, y hay algunos en los que no se ven nada bien, como sería el caso de Diesel, Emily, Ari y Bert, donde sus bases deberían ser de otro color, y en este caso son rojas, lo que los hace ver extraños de algún modo. También algunas caras de los personajes en esta marca son muy raras, y no tienen parecido alguno con el personaje original, como sería el caso de Reneas, Emily, George o Rusty, donde sus caras son extrañas, y no tienen ningún parecido con el personaje. Desconozco el porqué les hicieron estos rostros, pero por ejemplo, en el caso de Reneas, no tienen ninguna clase de parecido, hasta parece otro personaje. Otra cosa que hizo mal la marca, fue la extraña razón por la que algunos personajes, cuentan con ruedas color blancas, cuando no deberían de ser de ese color, como en el caso de Duncan, los furgones traviesos, Annie y Clarabel. Esto de las ruedas blancas, es un detalle que desconozco el porqué se los agregaron, pero eso le quita realismo al personaje, porque lo hace menos parecido al original, sobre todo en Annie y Clarabel, que para mí en lo personal, se ven muy extrañas con ese color en sus ruedas. En Take a Long, muchos de sus modelos fueron increíbles, y muy bonitos, pero hubo otros donde fallaron muchos de sus aspectos, y faltó mejorar y pulir algunas cualidades que hicieron mal. Otro punto a destacar sobre Take a Long, sería la gran cantidad de multipacks, y ediciones especiales que se lanzaron. Con esto me refiero a las ediciones especiales, como los trenes metálicos, que eran súper bonitos, y todos ansiamos tener uno hoy en día. También la gran cantidad de multipacks que se lanzaron, como por ejemplo el multipack denominado Muddy Adventure 4 Pack, que contaba con 4 personajes, con la variante de que tenían lodo en su pintura, esto haciendo representación de episodios como Splish, Splash, Splosh, donde se llenaban de lodo los personajes. Claro que no solo me refiero a este pack, salieron muchísimas ediciones especiales como esta, que son increíbles, tanto las ediciones de Deluxe Play y Zen, que contaban con expresiones de los personajes, como sería Henry Enojado o Gordon Sorprendido, al igual que las versiones navideñas que son muy bonitas. A lo que quiero llegar con esto, es que hay una gran cantidad de ediciones alternas de los personajes, lo cual te hace la ilusión de tener todas estas versiones, aparte de que la mayoría de estos packs, están muy bien hechos y cumplen con su propósito. Nadie puede negarme que es increíble ver a los personajes, en sus versiones metálicas, o a Thomas Dorado de Take a Long, es que simplemente son hermosos. Un aspecto que no me gusta para nada en esta marca, es la poca fuerza que cuentan en sus imanes. Verán, los modelos de Take a Long, usan como enganches unos imanes cuadrados, ya sean delanteros o traseros. Para enganchar un tren con otro, necesitas unirlos entre sí. El problema llega cuando tratas de empujar un tren con muchos vagones o trenes detrás de él. Los imanes de estos productos son muy débiles, y no puedes ni sostenerlos desde arriba porque se terminarían cayendo. Puede que esto les suene absurdo, pero es muy molesto cuando intentas jalar un tren con muchos vagones, y estos se desenganchan. Ya sé que me pongo muy exigente, pero Take a Long pudo mejorar sus imanes considerablemente. Tampoco digo que los quiten por completo, o que les pongan unos como los Take and Play 2014, porque esos son horrendos, pero sí que mejoraran la fuerza y agarre de sus imanes. Pero bueno, ahora nos tenemos que conformar con ganchos y bases espantosas. Si nos ponemos analíticos con el nombre de Take a Long, traducido al español sería más o menos algo así como para llevar, lo cual hace referencia a su gran portabilidad, haciéndola una marca muy útil para llevarte tus trenes y sets, ya que contaba con muchas características que los hacían portables. Esto es una característica bastante útil para los pequeños, ya que les da oportunidad de que puedan llevarse sus trenes a donde quieran, en donde los sets tienen una agarradera para llevártelos a donde tú quieras. Aparte de que existen maletines grandes como este, en donde puedes guardar a tus locomotoras y llevarlas a donde quieras, esto con el fin de tener una portabilidad más eficiente y para evitar daños en tus trenes. Aunque yo ya sea mayor y esto no me favorezca mucho, para los pequeños esto les venía increíble, y fue un aspecto que disfruté mucho cuando era niño. Algo que me decepciona mucho de esta marca, y que yo en lo personal consideraría como lo peor de Take a Long, sería la poca variedad de vagones con la que contaba, ya que esta marca fue de las más incompletas en cuanto a material rodante se refiere. Para empezar, los únicos vagones de pasajeros disponibles eran Annie y Clarabel, lo cual era muy lamentable, ya que la marca no tiene los vagones del Expreso, tanto los verdes como los rojos, los vagones de Emily, vagones de pasajero de vía estrecha, el viejo y lento vagón, entre muchos otros. Y no solo eso, tampoco contaba con muchos furgones, los únicos disponibles eran los vagones problemáticos, que no son del todo buenos, ya que cuentan con sus bases rojas en lugar de su base negra, y por alguna extraña razón, tienen ruedas blancas, lo cual desconozco el porqué, y todos los demás furgones que tiene esta marca, son en su gran mayoría fantasiosos y extraños. Claro que los vagones que sí tienen disponibles son buenos, en su gran mayoría, como en el caso de Rocky, Héctor, o la grúa verde de Socorro. Pero es muy triste la variedad de vagones que tiene Take Along, lo cual la hace ver incompleta, y es uno de los mayores errores en toda la marca a mi parecer. En conclusión, Take Along es una marca increíble, pero eso no le quita que tenga aspectos negativos como los que acabamos de ver. En mi opinión, Take Along tiene muchísimos más puntos positivos que negativos, pero eso ya queda a criterio de cada persona. No me quiero ir sin antes pedirlas que se suscriban al canal, activando la campanita de notificaciones, y que me vayan a seguir a mi Instagram y a mi perfil de Twitter, que lo tienen en la descripción de todos mis videos. Pero bueno, dicho todo esto, nos vemos hasta la próxima. Chao.